Hoy en Farmacius.com os presentamos Supradin Energy en Comprimidos, un complemento alimenticio a base de 13 vitaminas, 12 minerales y coenzima Q10. El ritmo de vida actual, los estados carenciales, la mala alimentación o el estrés pueden influir en nuestro estado de salud y en nuestra energía en el día a día. Por eso Supradin Energy de Bayer es un complemento ideal para ayudarnos en estas situaciones. Supradin Energy aporta en un solo comprimido el 100% de los valores de referencia de nutrientes procedentes de vitaminas y minerales, como son la vitamina A, C, D, E, B1, B2, niacina, B6, ácido fólico, B12, biotina y ácido pantoténico. Y los minerales como el hierro, el cobre, el yodo, el zinc, el manganeso y el molibdeno. Y además supone un aporte de potasio, calcio, selenio y coenzima Q10. La coenzima Q10 actúa a nivel celular, ayudando a la obtención de energía, aportando así un extra de energía en aquellos momentos en los que estamos más fatigados. Al mismo tiempo nos aporta un potente efecto antioxidante, que ayuda a prevenir y reparar el daño oxidativo celular. Las vitaminas son sustancias esenciales para el correcto funcionamiento del organismo, que se aportan normalmente con la dieta. Sin embargo, a veces no se consigue un aporte suficiente, ya sea por la mala alimentación, la falta de tiempo para comer bien, etc. Los minerales intervienen en multitud de funciones en nuestro organismo, desde el mantenimiento de los tejidos, la formación del hueso e incluso como antioxidantes. Supradin Energy también aporta DHA, un ácido graso omega 3 que ayuda a mantener en correcto estado nuestro cerebro y la función visual. Supradin Energy se puede tomar a partir de los 12 años y no contiene sustancias excitantes que interfieran en el sueño. Es apto para personas con intolerancia a la lactosa y al gluten. Y recuerda, si quieres comprar Supradin Energy, está disponible en pharmacies.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción de este vídeo. Y si tienes alguna duda, pregúntanos.